bienvenidos a su canal conmutadores mx el día de hoy vamos a ver algo bastante importante muchas veces cuando quieren saber funciones sobre el conmutador hacen referencia al teléfono multilínea sobre todo al kx t77 30 este solo es el teléfono es un teléfono multilínea para saber qué conmutador tienen ustedes necesitan fijarse en la caja a la que va conectada este teléfono les vamos a pasar algunas imágenes y unas breves descripciones de estos conmutadores para que sepan qué conmutador tienen ustedes y sobre todo después chequen qué funciones pueden hacer con este conmutador de acuerdo al conmutador que tengan pues obviamente las funciones cambian en la caja de descripción les voy a poner algunas ligas para que vean a más detalle las funciones de estos conmutadores pues bien vamos a empezar con el más pequeñito de los conmutadores panasonic que es el kx t206 es un conmutador analógico y soporta dos líneas y seis extensiones no tiene crecimiento lo interesante de este pequeño conmutador es que ya viene con el interfono abridor de puerta ya integrado el kx t308 10 es una central analógica para tres líneas y seis extensiones sin crecimiento kx t308 es una central analógica expandible inicia en tres líneas ocho extensiones y puede crecer hasta seis líneas con 24 extensiones y trae el puerto smdr para hacer el enlace con el tarificador y que ustedes puedan tener mayor control de sus llamadas y de sus recursos kx t308 es una central analógica no expandible es para tres líneas y ocho extensiones incluye el mensaje de bienvenida y también trae el puerto smdr para hacer el enlace con el tarificador kx t824 es una central analógica expandible incluye ya el mensaje de bienvenida inicia en tres líneas ocho extensiones y puede crecer hasta ocho líneas con 24 extensiones también cuenta ya con el puerto smdr kx t1232 10 es un conmutador analógico sin crecimiento es para 12 líneas 32 extensiones kx td 816 es una central digital inicia en cuatro líneas ocho extensiones y puede crecer hasta ocho líneas con 16 extensiones cuenta con el smdr para el tarificador y uno de los conmutadores más representativos de panasonic un conmutador bastante padre es el kx td 1232 digital inicia en ocho líneas 16 extensiones y puede crecer hasta 12 líneas 32 extensiones y se pueden enlazar dos gabinetes para mayor crecimiento también cuenta con el puerto smdr para el tarificador y ya maneja la tarjeta e1 pues bien amigos platíquenos platíquenos qué conmutador tienen ustedes y qué tal les les ha parecido realmente son conmutadores muy buenos y cuéntenos cuéntenos qué conmutador tienen muchísimas gracias reciban un gran saludo